Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el Profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al tutorial donde te van a dar ganas de simplemente dejar de utilizar Siria porque existen otras alternativas que son mucho más evolucionadas, mucho más rápidas y con muchísimas más funciones que todavía se van actualizando y trayendo varias novedades. Lo que te voy a mostrar a continuación te va a servir tanto con el Jailbreak Techegrane como también con el Jankover. Así que habiendo entregado todas estas recomendaciones, ahora ¡comencemos! Lo primero que vamos a realizar es dirigirnos hasta Siria, que es el gestor de paquetes, la aplicación para entrar a los tweaks que viene por defecto en el Jailbreak de Uncover y Check Rain y en la parte inferior donde dice Fuente lo vamos a presionar. Arriba a la derecha dice Editar, arriba a la izquierda dice Añadir y vamos a estar borrando todo esto y pegando esta dirección que te voy a dejar en la descripción que nos va a permitir tener Zebra. En este caso simplemente presionamos ahora en Añadir Fuente, va a verificar la URL y a continuación va a empezar a realizar la instalación de toda esta repo con los paquetes que hay en su interior. Y una vez que termine se habilita el botón abajo de Volver a Siria, lo vamos a estar tocando y acá en la parte de la repo si te das cuenta al final dice Zebra Beta. ¿Y por qué ocupamos la Beta? Porque es la que trae ya las últimas mejoras más allá de la versión oficial. Ingresamos arriba en todos los paquetes y ahí está. Y en el día en el cual se está grabando este video va en la versión 1.2 Beta 9A. Si cuando tú lo estás instalando hay una versión más avanzada, muchísimo mejor para ti. Y para estarlo instalando vamos a presionar arriba a la derecha en Modificar, luego presionamos acá en Instalar y si te das cuenta pesa 13 MB nada más. Así que luego le presionamos arriba en Confirmar y esperamos a que todo este proceso de descarga e instalación finalice. Y una vez que haga vuelve a aparecer el botón allí de Volver a Siria. Y ahora simplemente tenemos que estarnos dirigiendo a la pantalla de inicio y ¡pam! ¡Pam! Ahí lo vamos a estar teniendo. Y si te das cuenta dejando presionado sobre el ícono o el con el 3D Touch ya vas a tener la opción de estar Añadir Fuentes o estar buscando algún tweak o estar actualizando todas las repos. Toda esta información directamente allí para ser utilizada con esos accesos directos. Así que vamos a estar abriendo Zebra y eso es lo que tomó en abrirse. Prácticamente nada. Si te das cuenta voló al momento de estarlo realizando y luego abajo donde aparecen las fuentes simplemente va a aparecer una repo. Pero si presionamos en la esquina superior derecha en el botón del más acá tengo la opción de estar transfiriendo otras fuentes. Y si presionamos desde Cydia va a empezar a importar todas las repos desde allí y si te das cuenta no tomo nada. Presionamos nuevamente allí en Importar, le damos allí en Yes y automáticamente las va a empezar a cargar y date cuenta la velocidad en lo que lo realiza. Así que ya de inmediato hay una diferencia con Cydia. Ya terminó. Es así de veloz. Y si te das cuenta algunas repos aparece allí un icono de una tarjeta de crédito que si tú lo presionas arriba da la opción del Sign In para estar iniciando sesión para estar accediendo a todos los tweaks que tú has comprado en esta repo. Es así de simple estarlo consiguiendo. Y luego abajo en la pestaña de Cambios una vez que lo presionamos vamos a estar accediendo a todos los tweaks que van apareciendo en estas repos. Y luego también está ahí la opción de los instalados y son exactamente los mismos que tú puedes encontrar en Cydia los vas a estar teniendo acá. De hecho en la parte de arriba del buscador aparece un círculo para estar realizando un filtro si es que así lo deseo para estar ordenando todos los tweaks por ejemplo en la fecha en la cual se estuvieron instalando y lo va a ordenar de manera cronológica. Y obviamente también trae la opción para estar buscando algunos tweaks por ejemplo vamos a estar buscando acá Snowboard y una vez que lo encuentre vamos a ingresar a él y está la visual que tú vas a estar teniendo de los tweaks. Entonces acá te está mostrando las capturas de pantalla todo lo que es la descripción es así como lo vas a estar viendo y arriba aparece el botón de Get así que si lo presionamos automáticamente se despliega todo lo que es ese banner que si lo tocamos nos va a estar mostrando que esto es lo que va a estar instalando ahora simplemente presionamos allí en confirmar y va a empezar a realizar todo lo que es la descarga de este paquete para luego estarlo instalando se habilita el botón de reiniciar Springboard así que lo vamos a tocar y esperamos a regresar a la pantalla de bloqueo una vez que lo habíamos realizado vamos a volver acá a nuestro dispositivo y si te das cuenta ya se han aplicado cambios de inmediato de parte de Snowboard le ha quitado el nombre a todas las aplicaciones y de esta forma puedes estar viendo acá todo lo que es Zebra también te voy a estar invitando a que explores acá todo lo que son sus ajustes porque vas a estar encontrando muchísimas funciones obviamente también te voy a estar dejando todo este revisado de Zebra para que aprendas a cómo estarlo utilizando allí a fondo y sacarle el jugo y a lo mejor se transforma en tu gestor favorito a continuación nos vamos a ir con Installer así que vamos a estar regresando acá a Cydia lo vamos a abrir y nos vamos a dirigir en la parte inferior a Fuentes presionamos arriba en Editar luego arriba a la izquierda en Añadir borramos todo esto y estamos pegando esta dirección que también te voy a dejar allí en la descripción ahora nos vamos con la beta de Installer así que le damos allí en Añadir Fuente va a verificar la URL y a continuación va a empezar a realizar la instalación de todos los paquetes que hay en esta repo y una vez que finalice va a aparecer este mensaje de Volver a Cydia así que lo vamos a estar tocando y acá tenemos todo lo que son las repos y es la primera app, app, beta así que una vez que ingresamos vamos arriba en todos los paquetes y ahí lo tenemos y en el día en el cual se está grabando este video fíjate que va en la versión 5.1-74 lo mismo que te mencionaba recién si al momento en el cual tú lo estás instalando hay una versión más avanzada mejor para ti presionamos arriba en Modificar luego acá arriba en Instalar esta pesa también 13 MB así que le damos arriba en Confirmar y automáticamente va a empezar a realizar todo lo que es la descarga de este gestor de paquetes para su posterior instalación y una vez que termine también aparece ese botón de Volver a Cydia y ahora si es que nos vamos a nuestra pantalla de inicio ¡pam! ahí lo vamos a estar teniendo para estarlo disfrutando pero una vez que accedemos de inmediato vas a empezar a notar algunas diferencias que obviamente van a llamar la atención puedes incluso estar creándote una cuenta y una vez que accedes puedes de inmediato estar importando las repos en este caso le voy a decir que lo haga desde Cydia vamos a presionar acá en Continuar y automáticamente se habilita ese banner que dice tareas en curso y ahora mismo está instalando y actualizando cada una de estas fuentes que se encontraban allí en todo lo que es Cydia acá nos va a estar mostrando varias noticias respecto a actualizaciones de nuevos tweaks y si es que vamos bajando también nos va a estar indicando los tweaks que más se han descargado justo con los tweaks que debes tener y los temas que ellos te están recomendando también en la parte inferior aparece la pestaña de cambios de acá tú vas a estar encontrando todos los tweaks que se encuentran en cada una de las repos que tú tienes allí instalada en tu dispositivo te va a estar mostrando alguno si presionas en ver paquetes antiguos te va a estar desplegando muchísimos más luego en la parte central están todo lo que son las repos las fuentes y si deslizamos hacia abajo fíjate nada más la velocidad que toma estar cargando cada una de estas repos es realmente veloz lo consiguió en 4 segundos tal como puedes estar viendo allí y luego viene la opción de todos los tweaks que tú tienes instalado acá en tu dispositivo si te das cuenta en la esquina superior derecha hay una especie de embudo en el cual nos va a estar mostrando de qué manera quiero estar filtrando cada uno de estos tweaks lo puedo ordenar allí de manera alfabética y poder estar encontrando el que tú deseas y abajo también tenemos la opción para estar buscando bueno ya que tenemos Snowboard nos vamos a ir con un tema que se llama Felicity y una vez que ingresamos a él fíjate nada más en la manera en la cual te está presentando cada uno de los tweaks las capturas de pantalla es realmente increíble el orden que le han entregado llama muchísimo la atención como el trabajo que ha realizado todo este equipo así que presionamos allí en obtener ingresamos luego allí a ese banner le damos ahí a estar una tarea y empieza de inmediato a realizar todo lo que es la descarga e instalación de todo lo que es este tema y una vez que termine si es que volvemos a la pantalla de inicio vamos a estar yendo ahora a las configuraciones de nuestro dispositivo para estar activando todo lo que es este tema vamos a bajar hasta donde dice acá Snowboard y una vez que encontremos sus ajustes ahí está seleccionar tema lo vamos a estar activando presionamos el botón verde una vez que aparezca el ticket podemos regresar a la pantalla de inicio y papá ya los iconos han cambiado automáticamente y si es que quieres estar aprendiendo más de Installer puedes incluso estar viniendo acá a lo que son las configuraciones arriba allá donde aparece el perfil y estar explorando todo esto si es que quiere ver cómo se realiza a fondo te voy a estar dejando todo lo que es el revisado completo de este gestor de paquetes que actualmente es el que yo personalmente estoy utilizando se ha transformado en mi favorito y si es que el que tú prefieres es Silio bueno vamos a volver acá a Silia para estarlo instalando la manera de realizarlo es estar abriendo este gestor de paquetes vamos abajo donde dicen fuentes arriba en editar y luego arriba a la izquierda en añadir y vamos a estar pegando la siguiente repo que también va a estar allí en la descripción luego simplemente le damos allí en añadir fuente y va a empezar a verificar esta URL para luego comenzar a realizar la instalación de todos los paquetes que hay en esta repo una vez que termine también nos va a estar apareciendo esta opción de volver a Silia así que lo vamos a estar tocando y ha aparecido todo lo que es esta repo de test que aparece allí abajo una vez que ingresamos a ella vamos arriba donde dice en todos los paquetes y ahí puedes estar encontrando a Silio que en el día en el cual se está grabando este video va en la versión 2.0.2 más E3 en el día obviamente en el cual tú lo vas a instalar si es que hay una versión más avanzada mucho mejor para ti así que presionamos arriba en modificar le damos luego allí en instalar este pesa 3 MB solamente así que luego presionamos arriba en confirmar y esperamos a que todo el proceso de descarga e instalación esté finalizando una vez que lo haga va a aparecer también ese botón abajo de volver a Silia así que lo vamos a presionar y si es que vamos a la pantalla de inicio ahí lo puedes estar viendo también tiene varias opciones con el 3D Touch como puedes estar viendo de inmediato todos los paquetes nuevos que han aparecido en las repos estar actualizando las repos estar añadiendo alguna o estar buscando algún tweak tal como lo veíamos recién también trae la opción de estar viendo acá todo lo que son los últimos tweaks que se han instalado o algunas recomendaciones que ellos te van a estar realizando también todos los que la gente está descargando ahora lo que ahora deberías estar utilizando ahí tienes todo lo que es la página web el Twitter y el soporte también abajo aparece todo lo que son las pestañas de las opciones si te das cuenta acá no hay ninguna todavía porque es necesario estar actualizando cada una de las repos vamos a presionar allí en atrás y de inmediato reconoce todas las repos que tú ya tienes instaladas de los otros gestores de paquetes y empieza a hacer todo lo que es la instalación de ellas fíjate lo que se demoró prácticamente nada y también concilio si es que ingresas alguna repo de paga también puedes estar iniciando sesión ahí arriba en el login y abajo donde dice en paquetes vas a estar accediendo a todos los que están instalados ahora mismo allí en tu dispositivo y donde dice nombre con un triángulo apuntando hacia abajo también puedes estar cambiando ahí la manera en la cual quieres filtrar cada una de esta información luego abajo vamos al buscador y vamos a estar escribiendo y vamos a estar escribiendo cilinder acá en la opción reborn luego fíjate nada más en la estética nada más como te estás presentando acá toda la información allí en tu dispositivo es una forma realmente moderna así que le vamos a dar allí en obtener se va a habilitar ese banner de un paquete le vamos a dar allí en confirmar y automáticamente empieza a realizar la descarga e instalación de este paquete mira nada más lo que tardó es realmente veloz presionamos allí en reiniciar springboard y cuando ya pantalla de bloqueo automáticamente las transiciones van a estar funcionando allí en tu dispositivo de una manera extremadamente fluida y si es que quieres estar aprendiendo más de cilio también te voy a estar dejando el revisado allí en la descripción para que veas cómo estarle sacando el jugo y quizás se transforma en tu gestor de paquetes favorito ahora si es que llega algún momento en el cual quieres estar eliminando alguno yo en lo personal tengo los cuatro instalados en mi equipo pero la manera de estarlo quitando es exactamente como lo haces con cualquier otro tweak tienes acá a cilio por ejemplo presionas en modificar y ahí está la opción de eliminar le das a confirmar y va a desaparecer de tu dispositivo y lo mismo puedes estar realizando con cualquiera de los otros dos con installer modificar eliminar y también con cebra lo puedes estar consiguiendo al final de cuentas lo instalas y los eliminas como si fuesen cualquier otro tweak ahora si ninguno de estos gestores de paquetes te convenció y quieres seguir utilizando Cydia te voy a dejar este video para que veas cómo estar instalando algunos tweaks para evolucionar finalmente Cydia y ponerlo a lo mejor no a la altura de lo que viste hoy día pero sin duda muchísimo mejor y ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak acá a mi canal así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica Chile te espero mañana con otro video chau 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 Gracias por ver el video.